¡Suscríbete al canal! 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 Oye, no salió el robot Porque antes, yo qué sé, lo debíamos sacar No estaba en el otro lado ¿Por qué salió a los dos estrellas? Se lo hemos hecho súper bien ¿Por qué no conseguimos eso con los brillanticos? Pues si no da tiempo Es imposible Se estresa el robot, ¿te has fijado que se estresa? ¿Por qué me ha cerrado eso? Drama, drama Pues si, esto si que es drama El resto son tonterías Drama Ala, ahora hay que irme por allá Ala Cristafa A ver ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Por aquí vamos a necesitar ayuda o qué? No sé A ver, súbete mi cabeza Baja, baja por aquí, súbete mi cabeza ¿Qué? Ya no A ver, cuidado con el robot A ver, cuidado con el robot Que viene, que viene A ver, un agujero ahí Uy ¡Corre! ¡Corre! ¡Huye, bien! Vuelve Venga, venga, venga Espérate que yo me he quedado quieta Estoy esperando Súbete tú, súbete tú mientras O hazle otro agujero Vale Vale Corre, que viene Qué cracks Qué estrés Pero qué cracks Y no nos ha dado el robot ¡Toma ya! Yes No nos ha dado, no lo sé No nos ha tocado Sí, sí que nos ha dado, eh Y encima somos una estrella Sí que nos ha dado, porque nos ha dado No se ha matado en alguno, no sé si a ti va a mí ¡Bah! ¿Reacta? ¡Ja, ja, ja! ¡Tiempo reco! ¡Ja, ja, ja! Encima solo nos dan pocas estrellas Le hemos hecho súper bien ¡Estafa! Bueno, en fin, espantanito Muchos niveles más te esperan si compras esto Que no sé lo que vale Pero me da igual No lo sé No lo tengo suficiente Oye, pero has visto que tenía la parte retro y todo ¿Qué parte chilla? ¡Chilla! A ver, vedadla en el show, ¿cuánto hay? A ver ¿Nintendo eShop? Con espantino O sea, ahí, lo tenéis en la demo Podéis bajarla ahí La bajáis y ya está Pero bueno, me va jugando a dobles Ah, dobles, mola Va a echarle la culpa al otro cuando no lo haga bien ¡Doce pago! ¿Qué? ¡Doce pago! Con la demo le doy bastante, adiós Mira, estos Pero ves, esos son retro, ¿no? Y yo me igual Ah, tiene creador de niveles Oye Si tiene creador de niveles, eso mola Jugador de pantallas al azar Búsqueda de creador Si puedes compartir, eso sí que está súper guay, ¿eh? Mira, mira, más de nivel 3D Esto sí, ya, bueno Si costaba 5 euros, sí Claro, pero ¿cómo no? Bueno, cuando haya una ofertica Ea Pero no está mal, ¿eh? Si tiene creador de niveles, mola Pues nada más, seis pantanitas Vamos a probarlo, que es gratis Ea Bye, bye Hasta luego ¡Ostria, ostria, espaitano! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribís a mi canal Mío, 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 mío Y solo mío A ver, que yo dejo que me suba vídeo Pues porque es la delusión Pero el canal es verdad mío Y todos lo sabemos Y mientras os suscribís a mi canal Pues podéis ver Este vídeo y este Porque yo lo sugiero Porque seguro que mola Y ya Wajaja Wajaja ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!